¿Qué es la tumba de la Argentina? ¿Qué es la tumba de la Argentina? Es un libro, él dice, atípico en su producción, un libro que se llama Los zorros vienen de noche y es un libro de relatos. Notteboom ha escrito y escribe poesía, novela, ensayo, crónicas de viajes. Y aquí ha trabajado con ocho relatos que tienen una unidad temática que pueden constituir de algún modo un argumento novelístico. Pero son relatos, relatos que condensan en muy pocas páginas los temas centrales de su literatura y sus obsesiones. Que son los viajes, la identidad europea, las distintas facetas de una única identidad que es la europea. La muerte, los límites del amor como posibilidad de salvación, la memoria, los recuerdos y el tiempo. Todo eso está una vez más, está en los libros anteriores de Notteboom. Y está una vez más aquí, condensado, esbozado, vuelto a visitar. Pero sin embargo, Notteboom me decía que este es un libro muy distinto de otros libros suyos. ¡Gracias!